Taiwán prohibió a partir de este jueves el ingreso de los chinos a la isla, mientras que los residentes de Hong Kong y Macao deberán someterse a una cuarentena de 14 días, en medio de las preocupaciones por la propagación del brote de coronavirus en China y otros países. El Centro de Comando Epidémico Central impuso la prohibición total a los chinos que viajan a la isla desde China continental, donde se han confirmado la muerte de 563 personas a causa del coronavirus y más de 28.000 casos confirmados de contagio. El centro también prohibió a los extranjeros que visitaron Hong Kong o Macao ingresar a Taiwán a partir del viernes, pero los extranjeros que tienen residencia en Taiwán pueden ir a la isla. En medio de la escasez de máscaras faciales, el Centro de Comando Epidémico comenzó este jueves a limitar la venta a dos por persona durante un periodo de siete días, al tiempo que exige al público presentar identificaciones de seguro médico al comprarlas en las farmacias. Taiwán ha informado de 11 casos confirmados de contagio por el virus de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus que se ha propagado a otros 28 países.